Durante la mañana de hoy, domingo 15 de septiembre, se realizó el tradicional tedeum evangélico en conmemoración de un año más de la independencia del país. La ceremonia contó con la presencia de más de 600 personas, entre los que destacaron autoridades comunales, regionales y candidatos a los diferentes cargos políticos de la región. En el acto estuvo presente el Coro de Niños y el Coro Instrumental de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Frudiar. Así como la participación especial del Coro Polifónico de la Iglesia Metodista Pentecostal Chile VII de Línea, perteneciente a la ciudad de Puerto Montt. En el acto destacó la intervención del pastor de la Iglesia Metodista Pentecostal de Chile, Marcelo Carrillo, quien se refirió a dos temas valóricos, de los cuales la Iglesia está actualmente muy preocupada y tiene relación con el matrimonio homosexual y el voto a conciencia por parte de los fieles en las próximas elecciones presidenciales. El pastor Joel Hotz realizó una oración por el bienestar de la patria y por los mandatarios que vendrán en los próximos gobiernos, con el fin de que la mano del Señor sea quien guíe el camino de los mandatarios para el bien de todos los chilenos y del pueblo evangélico. Bueno, queremos agradecer en primer lugar a las Iglesias Angélicas de Frudiar, el haber realizado una vez más el TEDUMP en acción de gracias por nuestra patria, en el marco de la generación de un aniversario más patrio. Ellos han nuevamente logrado congregar una gran cantidad de fieles en Frudiar, al invitado a pastores de muchas iglesias de la región y de la provincia de Enquihue. Y hemos logrado también tener a las autoridades comunales todas presentes, el Consejo Municipal en pleno, acompañado por algunos parlamentarios, por algunos también visitantes ilustres de la provincia de la región. Creo que esta es la forma de poder agradecer a Dios justamente la patria en donde nos tocó vivir. Chile es un país bendecido, como dice el mundo cristiano evangélico. Tenemos una cantidad enorme de ventajas en comparación con otros países del mundo, pero sobre todo lo más importante es que estos últimos 20 años hemos cultivado la paz, hemos cultivado la convivencia entre los chilenos. Hemos logrado que el pueblo evangélico tenga libertad de culto, que pueda efectivamente generarse una igualdad entre las iglesias, que es lo que todos buscamos, y que justamente ellas puedan también construir la paz social, construir, digamos, a recuperar muchas vías que han estado a veces perdidas, y que gracias a la fe logran recausarse. Lo cual, construir el desarrollo de la comuna, de la región y del país, eso es muy bueno, y esperamos que Dios nos siga bendiciendo para que este país siga prosperando en los próximos años. Bueno, efectivamente, en primer lugar agradecer a los pastores por el hecho de haberme invitado a participar de este TEDEUN, que creemos que siempre es bueno darle gracias a Dios, y también encomendarse para que lo que uno emprende le vaya bien, sobre todo en todas nuestras comunas. Creemos que lo que hoy día queremos elegir a nuestros corazones, para que podamos de una u otra manera ayudar a nuestras comunidades, ayudar a todos nuestros pobladores, en todos los rincones de nuestra comuna. Y agradecerle una vez más a todos quienes nos hayan invitado, y decirle que siempre la ayuda de Dios va a ser muy importante para cada uno y todos nosotros. Así que, mis agradecimientos a nuestros pastores que nos han convocado hoy día a reflexionar, y agradecerle a Dios. Ha sido un culto precioso, profundo, pienso que con una gran participación, donde además de la preparación del culto, y donde se ha reflejado muy bien la fuerza del pueblo evangélico, la importancia del pueblo evangélico en Chile, también se han puesto de relevancia temas valóricos, con mucha fuerza, temas valóricos que el mundo cristiano, y me considero también un cristiano, compartimos en su esencia. Yo creo que efectivamente el país enfrenta desafíos muy grandes en el próximo tiempo, en materia de familia, en materia de sociedad, en materia de ética. Y en eso no podemos equivocarnos los cristianos, porque compartimos de fondo la misma preocupación por tener hombres y mujeres fraternas, más justas, y una familia fortalecida. De modo que el llamado, en términos generales, lo comparto, y esperamos trabajar muy fuerte también, unido al pueblo cristiano, en la construcción de una sociedad mucho más fraterna, mucho más solidaria en el próximo tiempo. Sí, muy agradecido de la invitación que me ha efectuado el Consejo de Pastores de Frutillar, para participar en este tedeo evangélico. Es siempre importante orar y pedir por Chile, es una época de fiesta para el país, y claramente invocar la protección de Dios es un ejercicio necesario para un país que requiere un trabajo en conjunto, un trabajo donde todos estemos representados y donde todos los credos y todas las creencias son importantes. Como candidato, me interesa evidentemente el tema del respeto de todas las creencias, y especialmente que los valores fundamentales que son los bases del país, y que hemos escuchado el día de hoy, como el trabajo firme, el respeto a la familia, sean lo principal. Bueno, primero agradecer la posibilidad que nos da todos los años el pueblo angélico, de convocarnos a todos nosotros a hacer una reflexión sobre el país, sobre lo que viene, y como tú bien lo has dicho, sobre la familia. Yo pertenezco a un partido humanista y cristiano, por lo tanto para nosotros es fundamental, la familia, protegerla y mantenerla. Así que creo que los mensajes que cada uno de ellos nos han dado, nos permitan, como bien decía, cuando lleguemos a nuestras casas, valorar lo que tenemos en casa y sentarnos no solamente en los momentos en que tengamos que comer, sino que meditar sobre la palabra de Dios y avanzar. Yo creo que el mensaje es muy claro, hacia las autoridades, hacia las personas que asistimos al... Hay temas muy importantes para la nación, para cuidar la familia y cuidar a las personas, ¿no es cierto?, que hay que debatir, y respetando todas las religiones y todos los creos, eso es lo importante. Bien, primero que nada quiero saludar a todos los que nos ven a través de estas pantallas, y da gracias a Dios principalmente por el éxito que hemos tenido en este día, en este servicio de Acción de Gracias. Gracias. Bien, como bien lo has dicho, José, es la verdad, nosotros somos enfáticos en cuanto a la familia. Creemos que Dios estableció un diseño de familia, un diseño de matrimonio, que está plasmado en la Biblia, la palabra de Dios, y por eso que nosotros somos radicales al momento de defender la familia, creemos que Dios la estableció entre un hombre y una mujer, y eso es lo que nosotros predicamos, lo que profesamos, y es lo que también queremos transmitir a la sociedad, a los que gobiernan nuestro país, que sepan que el pueblo evangélico tiene una postura y frente a ella no va a ceder mientras estemos acá. También tenemos que decir, como iglesia evangélica, y hace días atrás lo dije en un canal de televisión, nosotros como evangélicos no nos abanderamos con ningún candidato, ya sea a la presidencia, como a las cámaras de diputados y senadores, porque nuestro principio es que cada persona es libre, ya no influimos en la conciencia de las personas al momento de ir a votar. Nosotros sí escuchamos las propuestas y si alguna de ellas se apegan a lo que la Biblia y la palabra del Señor nos enseña, nosotros estaríamos dispuestos, ¿por qué no?, a darle nuestro voto y también apoyarles en sus propuestas. Así que en ese sentido nosotros somos también categóricos, no nos abanderamos con nadie, porque nuestro afán solamente es levantar una bandera, que es la de Cristo y la de su Evangelio. Así que esos son nuestros principios y moriremos en ellos, si Dios así lo permite.